A la vista del gráfico diario podemos comprobar cómo los títulos de Naturgy cotizan en este momento en zona de resistencia justo en la parte alta de un pequeño canal lateral arcista. Pero al mismo tiempo, el cierre de este miércoles se produce en máximo de todos los tiempos. O lo que es lo mismo, el título se encuentra en su vida libre absoluta con las implicaciones arcistas que ello siempre tiene para cualquier subyacente en la misma situación. Cabe esperar a que en breve el título explique un nuevo tramo arcista que le lance a cotas claramente superiores. Gracias por ver el video.